Es momento para celebrar, para regalar nuevas alegrías, para reencontrarnos en familia. En Radio Fantástica, Artus Cookies Factory, nuestra pasión es hacer galletas. Preséntala ahora. 5 y 53 y en la tarde esto escucha Radio Fantástica. ¿Que que alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero telechitas. Son mis nuevas telechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con muchas telechitas. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser telechitas, porque verlos felices te alimenta. Artus Cookies Factory. Ayer Fantástica, hoy más Fantástica. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Yo nací una mañana cualquiera, allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella, de componerle y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella, de componerle y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Leandro Díaz, lunes a viernes, nueve y treinta de la noche. Canal RCN. Ayer, fantástica. Hoy, más fantástica. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. Por eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo mejor de todo, es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. ¡Cafiota! Te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida. Alistinto Sebastián. Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, ocho de la noche. Canal RCN. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Eh! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Faja CMYD se adelantó a Black Friday para que moldees tu figura y luzcas increíble en este fin de año. Del 7 al 28 de noviembre descubre cada semana una oferta o promo especial. Ingresa ahora mismo a www.fajacmyd.com o visítanos en nuestras tiendas oficiales y descúbrelos. Aplícate en unos 50. Faja CMYD, el secreto de tu belleza. Grupo Inter, la importadora más grande de llantas en Colombia, te tiene la mejor promoción. 3x4 en todas las llantas, desde RIN 14 en adelante. Únicas en el mercado con doble garantía. Estamos en el sótano del Éxito Villamayor. Autopista Sur, calle 38 a sur 07. Columnas Azules o contáctanos al 316-691-4440. Y rueda seguro con Grupo Inter. Ayer, fantástica. Hoy, más fantástica. Regresa al Choco Show, una feria irresistible cubierta de chocolate y cacao. Ven con tu familia del 25 al 27 de noviembre a Corferias. Compra tus entradas en ChocoShow.co o en taquillas. Organízate de cacao y Corferias. RCN se identifica con la tranquilidad. La cita médica que necesitas pronto, ¿tiene pinta de no salir nunca? Además de Bogotá, ahora en Cali, Medellín y Barranquilla, puedes tener citas médicas oportunas, presenciales o virtuales desde 48,800 pesos. Agenda ya en doctoraquí.com Radio Fantástica Bogotá, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, 24 horas de contenido en vivo. Agenda ya en doctora, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, 24 horas de la noche. Agenda ya en doctora, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, 24 horas de la noche. Agenda ya en doctora, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, 24 horas de la noche. Agenda ya en doctora, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, 24 horas de la noche. De cinco a ocho de la noche, llegan las canciones que llenan de inspiración tu regreso a casa. Las Fantásticas del Amor. Canciones que te llegan al corazón con la radio más fantástica del mundo. Radio Fantástica. Las Fantásticas del Amor.